Pese al incremento de homicidios que se registra en la entidad oaxaqueña, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raimundo Tuñón Jauregui, negó que las políticas en materia de seguridad hayan fracasado. Si bien está tensa, lo que es evidente es que ha habido asesinatos, no estamos de todo normal, no está abandonado el Estado o si te pones a comparar que no se me hace bueno, hay espacios que están un poquito más complicados. Lo que yo te diría es que sigue el esfuerzo, sigue las políticas en materia de seguridad pública, son inclusivas, tenemos que seguir convenciendo a los municipios para que se dieran a los programas de acreditación policíacas y bueno, con ello contar con más efectivos y poder dar un mejor servicio. Y es que a pesar de que aún no hay cifras oficiales, febrero apunta como el mes más violento por los múltiples asesinatos comparados con enero de este año, que reportó más de 76 homicidios dolosos, según cifras reveladas por el Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública. La mañana de este martes 27 de febrero en la capital del Estado se perpetró otro homicidio más, pero esta vez en la Colonia Reforma, supuestamente el móvil de los hechos, robo con violencia a casa habitación, en donde fue asesinado el empresario Francisco Silva Cancino, quien era dueño de varias franquicias, entre ellas El Cafecito y Varecito. Con respecto al presunto robo y el asesinato del empresario en su domicilio, ya también me comuniqué con el señor fiscal, ya empezaron las investigaciones por parte de la fiscalía, tengo entendido que ya avanzaron con unas cosas, no me puedo explayar más de lo debido porque estaría vulnerando la secrecía de la investigación, pero tanto ayer como hoy hemos estado en contacto con la fiscalía y estamos tomando acciones conjuntas, sobre todo por la cuestión del cuerpo desmembrado y aquí en la cuestión del asesinato. Y es que dos días antes de este crimen, fue encontrado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación un cuerpo desmembrado al oriente de la capital oaxaqueña. De este asesinato también se desconoce el móvil de los hechos, por la investigación según el Secretario de Seguridad Pública aún sigue, pero no descartan que sea por el dominio de un comercio ilegal, como se pretende en el anuncio. Y bueno, ya en su momento se determinará si es delincuencia organizada o no, o si se trata de un choque ahí o de alguna clase de competencia entre bandas por el dominio de un comercio ilegal que es el que se pretende o se pudiera presumir que se trata. De acuerdo a un recuento hemerográfico, en este mes de febrero se registraron diversos homicidios, entre ellos la ejecución múltiple de siete personas en San Juan La Chigaya, el asesinato de un expresidente municipal de Jutla de Crespo, la muerte de tres integrantes de la Organización Política del Comité de Defensa de los Derechos Indígenas. Además, la ejecución a plena luz del Día de un Hombre en la Agencia Candiani en la capital del estado, así como dos ejecutados en el municipio de Turcepec y otro más en el Istmo de Tehuantepec. Con estas cifras, Oaxaca sigue estando dentro de los focos rojos como uno de los estados con mayor índice de violencia. Esto según datos de las organizaciones gubernamentales como semáforo delictivo. Con imágenes de Daniel García y Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.